El primer día de la semana Al amanecer, las mujeres fueron al sepulcro con los perfumes que habían preparado. Ellas encontraron removida la piedra del sepulcro y entraron, pero no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Mientras estaban desconcertadas a causa de esto, se les aparecieron dos hombres con vestiduras deslumbrantes. Como las mujeres llenas de temor no se atrevían a levantar la vista del suelo, ellos les preguntaron, ¿Por qué buscan entre los muertos al que está vivo? No está aquí, ha resucitado. Recuerden lo que Él les decía cuando aún estaba en Galilea. Es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de los pecadores, que sea crucificado y que resucite al tercer día. Y las mujeres recordaron sus palabras. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ayer hemos celebrado la fiesta de todos los santos. Y es recordar a cada uno de los que han perseverado y han llegado al cielo, que han creído en las promesas del Señor. Y hoy, por supuesto, que también es un día para celebrar el contacto con nuestra hermana muerte, como la llamaba San Francisco de Asís. La muerte es una pascua, es un paso, es el momento de transición entre esta vida y la vida eterna, la presencia definitiva de Dios. Y por eso debemos pedirle al Señor la gracia de poder entenderla como un paso, como de ir preparándonos a lo largo de nuestra vida para comprender que la muerte hace parte de la vida, hace parte de la humanidad, que la muerte tiene su ciclo y que a veces aparece sin aviso. Qué importante que es poder ponernos en el lugar de estas mujeres que van al sepulcro, sobre todo para aquellos que tal vez hemos perdido recientemente a nuestros seres queridos, más en este contexto de pandemia en los que algunos nos hemos sentido mal, porque no solo no hemos podido acompañarlos en su enfermedad, sino que además tampoco se nos ha permitido despedirlos de una manera concreta. Aquí podemos usar esta oración de contemplación para poder acercarnos al sepulcro de esas personas que amamos, para poder acercarnos al sepulcro de aquellos que nos han acompañado a lo largo de la vida. Y mientras vamos de camino, podemos empezar a dar gracias al Señor por el tiempo que nos permitió compartir con ellos, por cada uno de esos recuerdos hermosos que tenemos y que atesoramos. Y allí podemos descubrir que ese sepulcro está abierto y que ya no hay nadie allí. Por supuesto que la muerte nos llena de tristeza por la ausencia, por la soledad, nos llena de tristeza porque sentimos que hemos perdido algo, sumándole también a veces todos los remordimientos o todos los remordimientos que de lo que no hemos hecho, de lo que hemos dicho, de lo que no fuimos capaces de hacer. Pero aquí, hoy el Señor quiere que escuchemos a estos ángeles y que nos dicen ¿por qué buscas entre los muertos al que está vivo? Para el cristiano, para los cristianos, la muerte es solamente un paso a la verdadera vida que es la vida eterna, a la vida de Dios. Dios es un Dios de vivos, no de muertos. Recordemos que quien ha sabido vivir y quien ha puesto su confianza en el Señor, cuando muere, vive para Dios y vive eternamente. Señor Jesús, hoy te pedimos la gracia que le concediste a estas mujeres al llegar a tu sepulcro. Señor, ven y háblanos al corazón para recordar tus palabras, para recordar, Señor, que quien cree en ti y muere, vive para la vida eterna, porque resucita en ti. Señor, hoy te entregamos nuestras soledades, nuestros duelos, nuestras angustias, y te pedimos que del poder de tu resurrección, de tu santo sepulcro, broten estos rayos de misericordia que vayan trayendo el consuelo a nuestros corazones. Señor, permítenos comprender que nuestros seres queridos hoy están vivos más que nunca porque viven en ti, nos acompañan e interceden por nosotros delante de ti. Hoy te pedimos, Señor, el descanso eterno para aquellas almas que no han podido descansar. Abre las puertas del cielo, Señor, perdona todas sus culpas para que puedan dejar el purgatorio, puedan subir al cielo y ser intercesores de nosotros y de nuestras familias. Que tu gracia y que tu bendición, Señor, se manifieste en nuestra vida, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, espero que hoy tengan un buen día, que podamos orar por nuestros seres queridos que ya partieron de esta vida trayendo el consuelo. Y te recuerdo que a las 7 de la tarde, a las 19 horas de Argentina, te esperamos en nuestro canal de YouTube para vivir la Eucaristía por los fieles difuntos, sobre todo recordando la alegría de la vida eterna. Que el Señor les conceda el descanso eterno a todos nuestros fieles difuntos y que en este año de San José Él interceda por vos y toda tu familia. Recuerda que seguimos en Međugorje desde aquí con los peregrinos intercediendo por ustedes y nosotros encomendándonos a sus oraciones. de la salud. Gracias.